Los accidentes de tránsito en los que están involucrados motociclistas siguen llevando luto a familias salvadoreñas. Anoche, dos personas fallecieron luego de que la moto en la que se conducían chocó contra la parte trasera de un camión que estaba sobre el bulevar del ejército. 911 avisó de que había dos motociclistas lesionados, en el cual al venir los cuerpos de socorro verificaron que ya estaban fallecidos del impacto, ¿verdad? Como colisionaron con la parte trasera del camión, al parecer como que venía fallando y entonces quizás los motociclistas no se percataron y colisionaron. Según socorristas, el incremento de accidentes en motociclistas es un problema preocupante que puede tener diversas causas y consecuencias, entre estas, falta de educación vial, mal estado de las carreteras, exceso de velocidad y falta de visibilidad. Eso coincide con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que reflejan que del 1 de enero al 25 de septiembre de 2023 se registran 2,321 sinestros de motocicleta, los cuales han dejado 2,152 lesionados y 376 han fallecido. Ante esto, socorristas hacen un llamado a los motociclistas para conducir con precaución. Que manejen a la defensiva, ya que demasiado accidente de tránsito se está dando últimamente, tanto de automóviles como de motocicletas. Lamentablemente, pues hay motociclistas que no respetan, ¿verdad? Ni las señales de tránsito ni respetan si van en sentido contrario. La verdad es que nosotros como comando de salvamento base central, pues a diario atendemos 5 o 6 accidentes de motos. Samir Barahona, TCS Noticias. Amén.